2, 4, 3, 7 2, 4, 7 Ahora, 3, 6, 10 Empezamos ¡Alto! ¡21, 22, 23, 24, 25! A ver, el uno, el uno, ¿qué es el uno? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro ¡Alto! ¡Aquí viene! ¡Bien, pasadito! Bien, vamos con los brazos, grande Hacia atrás Hacia adelante ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!